Hola chicos, me voy a hacer mi venganza a mi hermana que está arreglando las cosas en mi casa Esta es mi casa, esta es mi casa Pero no importa porque tengo un panache y no me lo presto Y porque hice un pelotudo de mierda Guaya 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 Pero no me importa porque No sé que le voy a hacer No sé que le puedo hacer De verdad Le voy a hacer ¿Qué? ¿Cómo? ¡Lola! Voy a llamar a mi perra Y le voy a entrar a mis perras a la puerta Vení Lola, vení Vení Ella es mi perra, miren Ella es mi perra, se llama Lola Se llama Lola pero le decimos Lolita Vení Lola, Lola, vení Vení Lola Lola Vení ¡Lucy, venita! Y bonita es la de mi madre Que ahora no está bien Y la Lucy Vení Y la Lucy es de mi hermano Vení, vamos Vení Vení Vení, vení Vení, vení Vení, vení No, no sé No, no sé Voy a poner el celular Así No sé Tengo que hacer algo Tengo que hacer algo Voy a poner el celular acá Es una broma Es una broma Pero no sé Mi bebé Es lo más precioso de mi vida Me confío en la tonta Vení 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 No sé qué hacer Chicos No sé No sé qué hacer Chicos Vienen Esta va a darle En la misma Caca Mira cuándo Cosa Para hacerte Caca Caca Hay más caca Pero ¿Qué va? ¿Qué va? Una broma Ese es mi bonito más bonito del mundo Ay, calado Pachito, pachito, pachito Pachito, pachito, pachito Mira el conejo más bonito, mira su oreja Esa es mi perra Mira, mira que pecho es mi perita Mira que pecho es mi perita Mira, mira ¿Qué? ¿Qué dijo chicos? Díganlo acá en el comentario Estoy sorteando A ver A ver si lo tengo por acá Estoy sorteando esto Que funciona Tienen que comprar pila y tapa Estoy sorteando esto Vayan al primer link de la descripción Y van a ver a mi A la perra mía Y van a ¿Qué dice? Pero esto es sorteado Para Suscríbanse Dale la campanita Dale like Y Se van a ganar Ese sorteo Los que vienen Uruguay Yo vengo en Uruguay Los que vienen Uruguay Y no lo saben Un secreto Un secreto Que se los voy a decir Es que Yao Cabrera Antes vivía en Uruguay Y esas cosas No sé si se puede ser Un secreto Que me mandó Yao Cabrera Porque es un amigo mío Y siempre lo veo Yao Cabrera No sé si se puede ser